hola amiga fashion qué tal cómo están espero que todas se encuentren muy bien les agradezco mucho a cada una de ustedes que hoy en día se encuentren aquí en este nuevo vídeo en el cual les vengo a presentar alguna de la moda para mujer que se estará llevando en este nuevo año 2024 sé que a muchas de ustedes de las que están aquí les encanta vestir muy bien y con estilo llevando prendas básicas y cómodas así que por esa razón decidí traerles estas combinaciones que sé que les va a encantar mucho ya que son muy variadas para diferentes estilos y ocasiones les traigo lo mejor del momento en faldas blusas pantalones vestidos entre otras prendas más en colores versátiles y preciosos que servirán para todas las estaciones que tiene el año si quieren seguir viendo más contenido como el que les he mostrado el día de hoy se pueden suscribir a este canal y pueden darle like y compartirlo si les gustó este vídeo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.